¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, chica! ¡Ay! ¡Arriba! 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 ¡Sí, arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! Ahora vaya con la mamá, ¿ya? ¡Gemi! ¡Vaya con la mamá! ¡Gemi! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Vaya con la mamá! ¡Vaya con la mamá! ¡Vaya con la mamá! ¡Te cansa! ¡Y ahora venga con el papá! ¡Venga con el papá! ¡Venga con el papá! ¡Venga con el papá! ¡Ay! No?